Si la ves, tenes que agarrar y llevarla a las piedras. Porque todavía es muy chica, no es la misma, ¿verdad? ¿Michi? ¡Hey! Más grande la zapatilla que vos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estás inspeccionando? ¡Por favor, esa gata! Esa micro gata. ¿Michi? ¿Michi? ¡Eso es el ojo! Diario de un gato. ¡Miau! No vas a romper la zapatilla, ¿eh? ¡Miau! ¡Psss, psss! ¡Psss, psss! ¡Psss, psss! ¡Psss, psss, psss, 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 psss! Pss, 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 pss. Pss, pss, pss.